¿Cómo les ha ido, chicos? Tenemos más chicos que se unen. A ver, dice... Dice, Pablito, tienes problemas de identificar patrones de confirmación. ¿Cuántas veces has visto los videos de patrones de confirmación? Cuéntame, Pablito. Bueno, o sea, estoy un poco confundido porque en los videos anteriores, que no fue la clase como usted, el profe Eric mencionaba que los patrones de confirmación son, por ejemplo, doble techo, triple techo, patrones chartistas, eso. Y no sé si acá también, porque lo que más le he escuchado son de los dobles techos como patrones de confirmación. O techos o pisos en general. Por eso me se link. Otras cosas. Ya. Ya. A ver, todos apaguen sus micrófonos, por favor. Solo he estado hablando con Pablo. Listo. Verán. A ver, patrones de confirmación. Bueno, tenemos, verán, este, mucha gente no se da, este, ¿cómo les digo? Encuentran, hay muchos traders, ¿sí? Pero miren, cuando yo aprendí el trading, yo aprendí de una forma de que, ¿cómo les puedes? Yo aprendí todo, este, intermedio, lo avanzado. Pero, se me hacía difícil entrar al mercado. Yo no sabía ni cómo entrar al mercado. Créanme, yo ya tenía conocimiento de todo. Pero, yo no sabía cómo entrar. Entonces, la clave de todo esto, a todos los chicos que han venido conmigo, les he enseñado cómo hacer entradas. Y, para hacer entradas, ¿sí? Son los patrones chartistas. Alguien compartió, me acuerdo, una imagen. Ahí estaba patrones chartistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Los patrones chartistas, yo los llamo patrones de confirmación, ¿sí? Patrones de entrada. Eso es lo esencial para entrar a los mercados financieros. Los patrones de entrada, ¿sí? Un mentor mío, a él le decía que, no, él es muy chartismo, este, no le paraban bola. Pero, yo sí le paré bola, ¿por qué razón? Porque yo no sabía hacer entradas al mercado. Pero, cuando se hacían las entradas al mercado, uno ya se iba más de uno a uno. Porque los patrones chartismo, aconsejable entrar uno a uno. Pero, yo les quiero compartir esto y justo, este, que ya se abrió eso. Digamos, yo tengo, ustedes recuerdan, a ver, cuántos tipos de tendencias tengo. ¿Alsista, bajista, acumulación? Y lateral. Sí, muy bien, Leo. Lateral. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, digamos, en un sentido, tengo una tendencia bajista. Al momento que yo voy a favor del mercado, a favor del mercado. Cuando el mercado retrocede, yo me sé ir, ¿qué? Cuando el mercado hace retrocesos, yo me voy uno a uno. Pero, cuando yo me voy a favor del mercado, yo me voy más de dos a uno. Cuando hace retrocesos, uno a uno. ¿Por qué razón? Miren, ustedes van a ver que el mercado siempre va a ser una acumulación. Siempre va a ser este tipo de acumulación en el mercado. Y, ¿qué pasa? Cuando el mercado hace estas acumulaciones grandes es porque va a tomar, va a tomar, ¿qué? Impulsos grandes. Cuando yo tengo estos tipos de acumulaciones o, si no, en pocas palabras, acumulaciones laterales, ¿no? Más yo he visto estos, los acumulaciones, perdón, las tendencias laterales. Sí, entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el mercado impulsa en base, en base a Fibonacci, ¿qué dice? Verán, yo tomo el mercado, el impulso. Y luego me hace, ¿qué? Me hace un retroceso. Entonces, en este retroceso, ¿sí? En este retroceso, ¿me ayuda para qué? Para ver mi fractal anterior y ver mi Fibonacci. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando el mercado me hace estos movimientos al nivel 38, ¿sí? A esto se les llama, ¿cómo les llama esto? ¿Recuerdan? Estamos en cuatro horas. ¿Otes? No. ¿Cómo les llama esto? Este es un patrón. Los niveles Otes son del 50 al 100%. Miren, ¿este dibujo qué es? ¿Qué ven? ¿Qué dibujo le ven aquí? Banderín. Eso, banderín. Entonces, ¿qué dice la teoría? Que cuando el mercado hace un retroceso al nivel 38, el mercado es igual o semejante. Ahora, ¿cómo sé para poder entrar al mercado aquí? Primero, yo busco patrones de entrada. Veamos si en el trading view me deja. Como dice, como dice Pablito, yo tengo un doble, en este caso tengo un doble, un doble piso, ¿sí? A ver, alguien me escribió, dice la tercera o quinta onda es la más linda. Sí. Pero eso ya vamos en ondas de él. Sí. ¿Qué pasa? Aquí. Cuando el mercado se da la vuelta, siempre me hace un patrón. Cuando el mercado se da la vuelta, siempre me hace un patrón. ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo les doy las clases, cuando yo les doy las clases, les enseño los tipos de patrón. Pero, ¿qué pasa? Los patrones me dan confirmación de giro del mercado. Si yo tengo aquí, a ver, déjenme ver, tengo aquí. Veamos, aquí más creo que se iba a conectar. No, nadie más. Cuando yo tengo esto, digamos, tengo estas ondas de helio. Dentro de esto que tengo, patrón, ¿sí? A mí esto es de mucha ayuda, cuando yo quiero ingresar al mercado. Ahora, yo les invito. Yo, digamos, si yo les hago un test y les pregunto, digamos, este... A ver, le voy a preguntar a Darío Lara, ¿cuántas horas le dedicas al trade? Tres horas, hasta ver bien, bien, así, sí, sí, las veo bien. Tres horas diarias. Así me demore. No, diarias, pero... O sea, los de la semana, los tres días. Ya, a la semana, o sea, te dedicas una media horita, una media horita, digamos, para fumar. Sí, dos horas o cinco. Ya, digamos, a ver, yo digo, a ver, vamos a preguntar, a ver, ¿qué tengo aquí? Leonardo Manzano. ¿Cuántas horas diarias le estudias en el trade? Dos horas al día. Ya, dos horas al día. Miren la diferencia. Cuando uno se dedica a eso, créanme, chicos, les recomiendo que dedicarle esto al principio. Al principio, sí va a haber, este, se le pega un 20%, luego se le pega, se le va pegando después un 30%, 40%, hasta que llega un tope donde se le pega el 100%. Sí. ¿Qué pasa? Yo les digo que primero practiquen los patrones de confirmación. Creo que en la plataforma están mis videos, ¿no es cierto? No sé si, Pablito, tú puedes echar un, ¿cómo es esto? Un vistazo de los patrones de confirmación. Y si tienes alguna duda, o sea, para ayudarte. Ayudarte, ¿sí? ¿Y qué pasa? Miren. Yo les, les invito a todos, a todos. Identifiquen el mercado. Cualquier par. Cualquier par. Cualquier par. Y dibujen. Dibujen ondas de él. Digamos. Digamos, vean. A ver, veamos el semanal que tengo. Borremos todo. Sí. Y digo. ¿Qué tengo yo aquí? Tengo una tendencia. Tendencia lateral. Sí. Tengo una tendencia lateral. Yo voy buscando. Si ya no tengo más información acá. Sí. Voy viendo qué es lo que yo puedo sacar con, con las herramientas que yo sé. Digamos, aquí yo tengo primero. Primero. Sí. Yo voy dibujando ondas de él. Bien decía la teoría que la onda 3 o la onda 5 es la más grande. Después que tengo yo acumulación. Esto, el mercado es una manipulación. Cuando coge, se extiende. Llega a hacerme algún poder de 3 y después se fue. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Yo voy buscando, ¿sí? Voy buscando soportes y resistencias. Soportes y resistencias para ver qué es lo que me hace el mercado. ¿Qué más? Mira. La receta. Soportes y resistencias. Ustedes dibujen en, dibujen esto y como les he dicho, ustedes ponen aquí. Colocan copiar imagen. Y cuando tengamos clases, dicen, vea, profe, yo les quiero compartir y dicen, word, esto. Pero, ayúdame a ver si es que está bien las ondas de él. Porque he visto que hay personas que se les hace difícil coger las ondas de él. Ahora, ¿qué más tengo? ¿Qué más tengo yo? Voy buscando. Porque hay a veces que el mercado no me da mucha información. Yo tengo una acumulación. Tengo una acumulación. Tengo una expansión. ¿Y qué más? Yo tengo aquí un banderín. ¿Y qué digo? Que el mercado es igual o semejante. ¿Sí? Y el mercado me va cumpliendo. Ahora, aquí. Sí. Solo con soportes y resistencias también sí se le puede sacar provecho al mercado, ¿sí o no? Sí, se le puede sacar mucho provecho. Mucho provecho. ¿Por qué razón? Porque los soportes y resistencias son, como decir, un imán al precio. ¿Sí? Es como un imán al precio. Ahora, yo voy bajando de temporalidad primero para saber qué es lo que está haciendo el mercado. Y cuál sería mi posible movimiento. Ya, Raúl, Raúl dijo que quería compartir. Ya, dame un segundo. Pablo, Pablo Andrés. Listo. Pues ya le vemos un ratito y de ahí te ayuda. Sí, vamos a ver. Aquí, el mercado, respeto eso, está haciendo una acumulación. ¿Qué pasa? Puede que el mercado. A ver. Si yo tengo de aquí hasta acá, Fibonacci porque sube, tengo un impulso, tengo un retroceso. Sí, este impulso, este de aquí, lo voy a tomar en cuenta a qué nivel me llegó. Me llegó de 38 al 50. Ya, la teoría me dice que cuando llega, me dice que cuando el mercado me llega al 38%, ¿sí? Cuando me llega al 38%, me está haciendo, sí, me está haciendo, en este caso, me hace un banderín. Y se dice que el mercado es igual o semejante. Ahora, ¿qué puede pasar aquí? El mercado está, en base a la teoría de Down, ¿qué dice? El mercado siempre regresa a esto, ¿sí? Ahora, en base. Ayer estaba haciendo unos análisis matemáticos, en base a fórmulas matemáticas, ¿qué pasa? Que el mercado, al momento de ser sinusoidal, llega a un punto de equilibrio, ¿sí? El punto de equilibrio es un eje que se va formando aquí, mire. Es un eje que se va formando y llega a un punto de equilibrio. Tengo una posible, si me llega aquí a retestear, ¿sí? Tengo un posible punto de llegada. En base a qué? Tengo un banderín, ¿sí? Ahora, si alguien recuerda, en el colegio, ¿sí? Nos daban las funciones trigonométricas del mercado. Perdón, las funciones trigonométricas hacen esto en base a un eje. ¿Sí? Tengo este otro también. Este creo que era de las tarjetas, no recuerdo, pero siempre se llama un eje. Así mismo se comporta. El momento de ser un mercado programado, ¿sí? Y las funciones matemáticas hacen esto. Todas las funciones matemáticas hacen esto. Llegan a un punto de origen. Y eso es muy bueno, ¿para qué? Para programar. Entonces, por eso, estudio bastante esto. Un poco sacado el aire, pero vale la pena. Ahora, me llegó a estos niveles. En este año, el 38.50 puede que me llegue un poquito más abajo. Del 50 al 61. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Veamos, ¿no? Todo es en base a lo que se comporta el mercado. Tengo un posible llegada al SISTA, pero aquí se me está formando. Esto me está formando una acumulación. ¿Sí o no? Hasta ahí yo veo una acumulación. A veces no se le puede identificar el mercado. ¿Por qué? Esa es la función de ellos, que la gente no identifique. ¿Qué más tengo aquí? Miren, dentro de esto. Triple techo. Una, dos, tres. Aquí. Tengo una acumulación. Ahora, ¿alguien está al tanto de noticias, no? A ver, déjame ver si es que hay noticias. Creo que no hay noticias. Y hacer qué. Yo esperaría, digamos, esto. Yo esperaría hasta mañana. Nueva York. ¿Cuál es el USDJPY? Déjame ver si tengo noticias. Ese está en alza, en temporalidad alta. Bueno, a mí me reflejó así. Sí, sí. En temporalidad alta está la alza. Digamos, a ver, mañana hay noticias de euro dólar, GBP. A las 7 y 15 hay el dólar. Sí, a la 1 PM. Sí. Razón que el mercado está así. Miren, JPY es solo hoy hasta la medianoche que baja. Está en feriado. No solo están de feriado. Ya, súper lateralizado. O sea, tendencia lateral. ¿Qué dice el GBP? Entonces, el euro dólar y GBP sí han de trabajar en la madrugada. Sí han de hacer movimientos. Pero me dice que el JPY de aquí al 4, o sea, ha pasado ya de la medianoche que se hace 4. Sí. Ya el GBP tiene libre, el JPY tiene libre. Yo, como les dije, solo veo cuáles son las noticias rojas y no hago mis entrados o primero veo que está así. Entonces, lo dejamos ahí porque el mercado no me da nada. No me dice nada. Puede llegar el mercado. Digamos un ejemplo. Si es que hay noticias, el mercado puede hacer esto. Puede coger, manipula y se fue y se quedó aquí. Y después comienza otra vez a subir respetando esto. Porque todavía no tengo, no tengo todavía un punto de desligar. O sea, el mercado, en cuanto ya mismo se, el JPY, ya se va de feriado. GBP, ¿qué me dice? A ver, ¿qué dice Darío? Darío dice que su tendencia es la más alta. Ya, tengo tendencia lateral. Lo que también se me hace un poco difícil es identificar los triángulos, ya sea ascendente o descendente, profe. Ya, ya vamos a ver. Primero vamos a esto y ya vamos viendo poco, profe. Mira, mira, verá, aquí. Aquí. Yo tengo un edificio. Sí o no. Ya, en tendencia, en temporalidad diaria. Vamos a ver en cuatro horas, ¿qué me aparece? ¿Qué me aparece? Cuatro horas tengo, ¿qué? ¿Qué tengo ahí, Darío? ¿Qué le ves tú? Acumulación. Eso. ¿Qué tengo ahí? Hay un triángulo de descendente. Eso. Ya. Entonces, a ver si sabes identificar. Ya. Todo lo que me pido junto. Ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Mira, no importa si tú tienes que volver a repetir los videos. No importa. Sí. Miren, yo veo en cuatro horas. Yo veo esto. No sé si estoy viendo mal. ¿Qué opinan ustedes? Y ahí se le puede llamar un hombro, cabeza, hombro o está muy pequeño los otros. Ya. Mira. Mira. Lo que hace el GBPJPY a veces da esa temporalidad pequeña y a veces le ha dicho un hombro, cabeza, hombro. Pero, ¿qué pasa? O sea, yo me entro cuando el mercado me hace rompimiento abajo. Para esperar confirmación. Porque, digamos, el mercado a mí me ha hecho esto y yo me adelantado. Ah, hombro, cabeza, hombro. Tú, 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 tú. Baja. Llega aquí. Blum. Se fue. ¿Sí? Borremos esto y veamos que era en un diario teníamos el 50%. En Fibonacci. ¿Sí o no? Hasta ahí está respetando el 50% de Fibonacci. Se dice la teoría que cuando llega al 50%, el mercado está llegando al 150%. Ahora, ¿qué hago? Por si acaso, regresémonos a ver si es que hay por aquí algún soporte. Y voy ajustando. Miren. Aquí yo tengo, el mercado me repite aquí, me repite, me repite aquí, pero yo lo pongo aquí. Listo. No es coincidencia que el mercado llegue a un punto de equilibrio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Miren cómo llega bonito. Respeta el punto de equilibrio. Y me voy aquí a predecir mi futuro. Tengo un posible punto de llegado. Un posible punto de llegado, chicos. Ahora, ¿qué más? Vamos bajando de temporalidad. Vamos a ver qué más me indica. ¿Qué pasa? Casi el mercado no me está indicando nada. Ahí tengo una acumulación. ¿Quién dijo de la acumulación? Sí, lateralizado. Ángel. Ya. Aquí yo no veo riesgo a entrar todavía. Porque no me da nada. O sea, no me dice nada. Necesito un patrón de confirmación para saber quién me lo va a hacer. Digamos, esto hizo. Esto hizo el 28 de abril, papás jueves. Y ahí se quedó. Ya. Y esto de aquí. Ya se acabó su radio. Sí. El mercado hizo su bajada. Ahora, vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Yo voy viendo patrones de confirmación. Sí. Son diferentes. Verán que eso no es de que me coge y me hace uno bien formadito. No. ¿Qué dice Ángel? En este caso sería prudente colocar una línea de restricción, una orden pendiente de compra y bajo la línea de soportes, una orden pendiente de venta para atrapar el precio. Se rompa para rompa, para rompa, para rompa donde rompa. No, no recomiendo Ángel. No recomiendo. Porque, mira, este, no me está, no, no me da, no me da nada todo. El mercado aquí se cansó y se agota, se agotó. Aquí está agotado el mercado. ¿Por qué razón? Porque tú puedes poner, el mercado es tan manipulador que si tú colocas, digamos, mira, el JPY tiene libre. Porque mañana hay noticias y el mercado, digamos, si yo coloco así y luego coloco esto, el mercado te puede hacer esto. El mercado sabe que hay órdenes pendientes de aquí. Hay esto. Me acuerdo a un amigo que decía. Solo los que tienen gran poder adquisitivo tienen esta información privilegiada. El mercado sabe que aquí hay buy stop y sell stop. Al momento que viene la manipulación, pum, 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 viene esto, ¿no? Pum, activa el buy stop y después coge, se va y tax bajó y activa el sell stop. Y después puede irse, ¿sí? Sí, ahí está. Dejaste, digamos, tú dejas dos órdenes pendientes arriba y abajo. Se te comió el dinero del uno. Chao dinero y chao dinero. Sí o no. Eso te puede hacer. Entonces, ¿qué pasa? El mejor consejo, ¿qué es? Primero, espero. Sí. Porque sabe el mercado que entran muchos impacientes en el mercado. Por eso, es de que hace esto. La gente se espera. Yo también quiero ganar dinero, pero yo dejo. Dejo ahí y espero. Profe, una pregunta. Buenas noches, soy Paul. ¿Cómo estás, Paul? ¿Hay pares de monedas que sean más manipuladas que otras? Las mayor. Las mayor. Las mayor son las más manipuladas. Mira, GBP, JPY es manipulado, euro dólar. Euro dólar, que son manipulados, trabajan en los dos horarios, Londres y la parte de Nueva York. Sí. Por eso, en las mayor hay más volatilidad. Entonces, por eso yo les digo, a ver, entre en el AUDUSD, USDCAT. Sí. Esos son los pares mayor. Sí. Entonces, digamos, yo por ahí les doy un. Tengo yo aquí un patrón de confirmación. Sí. Esto puede ser un triángulo descendente. Los patrones de confirmación no son, para decir, tan perfectos. Pero dentro de esto, dentro de esto, si yo voy bajando de temporalidad, tengo que ver qué es lo que me parece. Digamos, ¿qué tengo yo aquí? Miren, si ven cómo me respeta él. Me respeta el piso. ¿Qué tengo yo aquí? Si parece un brocabezahogro bien robusto. ¿Sí o no? Mi entrada a rompimiento. Y en cinco minutos usted, por lo general, no le deja, no, profe. En cinco minutos, déjame ver si me da chance en el mercado. Ahí ya, listo, sí, 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 tengo. Mira, cinco minutos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y si yo quiero ser más preciso, más preciso. Mira, el mercado me hizo este hombro cabeza grande, ¿no? Y mira, yo tengo otro hombro cabeza, hombro cabeza, hombro, más pequeño. En el momento en que el mercado es fractal, ¿sí? Ustedes le vieron, en 15 minutos tengo este hombro cabeza, hombro, grandote. Y aparte tengo este hombro cabeza, hombro, pequeño. ¿Sí? Y entro al rompimiento. ¿Y qué tengo yo? Tengo pocos pips para arriesgar el mercado. Sí. Entonces, sigamos. Volvamos a lo anterior. Volvamos aquí. Volvamos en cuatro horas. ¿Qué tenemos? El mercado. Y aquí comenzó. Aquí el mercado ya comenzó a agotarse después de qué? De una alzada grande. Comenzó a agotarse. Otra cosa. El mercado respeta esto. Respeta los pisos. Yo siempre sé poner aquí en el corpósito de la vela. Respeta los pisos. Y aparte, ¿qué hago? Yo primero veo que me haga una acumulación adecuada. Y aparte, ¿me dé qué? Me dé un patrón de confirmación. Ahí yo hago mi entrada. Caso contrario, yo no entro. No arriesgo mi dinero en vano. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Supuestamente tengo un triángulo descendente. Ahora, si yo cojo, digamos, de aquí hasta acá, Fibonacci, ¿hasta dónde me llegó? Me llegó del 50 al 61. Y se dice la teoría que cuando me llega a estas etapas, el mercado me está llegando al 150. ¿Cómo sé que me llega al 150 cuando me rompe estos pisos? A ver, marquemos. Si me rompe, si me rompe esto, pum. Ahí sé que el mercado va a bajar. Porque ahorita, ahorita el mercado, este, se mueve despacito, despacito. Y cuando ya me da algún patrón de confirmación, en caso contrario, no entren, chicos, de en vano. ¿Sí? Yo puede ser como el mercado está retesteando aquí, puedes llegar aquí. Nada más. Y aquí, ¿qué espero? Espero yo que si me hace un... Si no me rompe esto, me hace algún... Algún... Triángulo ascendente. ¿Sí? Hombro, cabeza, hombro. Ahí hago yo mis entradas. Eso es lo que yo aprovecho. El mercado. Ahora, si el mercado me baja, tengo el... El 150, ¿recuerdan? Aquí. ¿Y qué pasa? Voy marcando. Y voy retrocediendo. ¿Qué me hace el mercado? Me respeta. En base a la teoría de la... ¿Sí? O en base a los métodos matemáticos. Que el mercado nos llega a un equilibrio. Este es un equilibrio, chicos. Tengo ya hecho dos análisis previos. Tanto la compra... Perdón, tanto la venta como la compra. ¿Sí? Pero que necesito un patrón de confirmación para saber. Entonces, yo le dejo primero. Yo, este... Si alguien quiere entrarse la madrugada, ya puede estar viendo desde las dos de la mañana a ver qué hace el mercado. Mejor consejo. ¿Sí? Ahora. ¿Alguien quería compartir, 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 compartir? ¿Verdad? Pablo. A ver. ¿Quieres compartirlo, Pablo? O ya te desanimaste. Sí, ahorita les comparto. Ok. Entonces, dejo de compartir y dele ahí. Entonces, ustedes van viendo que ya voy analizando el mercado en dos ámbitos. Pues, tanto a la compra o tanto a la venta. ¿Sí? Ahí sí le puede ver. Exacto. Qué bien. Va señalando las acumulaciones. Está muy bien. Eso le quería preguntar si es que estaba señalando bien. Sí, está muy bien. Ya, porque me funciona mejor haciéndole con cuadrados. Ya. Entonces, por ejemplo, en esta última tengo una acumulación. También me parece, debido a que aquí toca una vez y acá me toca otra vez. Y acá igual me toca una, dos, tres. No pasa de aquí. Entonces, las acumulaciones sí puedo identificar. Pero tengo mucho problema, como les dije, con... Por ejemplo, aquí yo no veo ningún patrón de confirmación. No sé si ustedes le veo, me ayuda a ver mejor, porque no... Ya, mira, este... En base, no sé si ustedes le van dando cuenta. Sí, en base a la teoría de... En cuanto está en H1. En base a la teoría de Down, tú tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, ya hasta abajo. Ya tienes una onda heli. Aparte, tienes una acumulación. ¿Y qué pasa? Tú hiciste un cuadrado de la acumulación que está haciendo el mercado. En este caso está haciendo el Nasdaq, está haciendo una acumulación. Ahora, ¿qué tienes que esperar? El Nasdaq se mueve en base a qué? En los noticias del dólar. Y se mueve más en Nueva York. Sí, a veces sí se sabe mover también en la parte de Londres, pero yo más lo esperaría hasta Nueva York, porque te puede manipular. Sí, ¿y qué pasa? Si te manipula ahí, entonces tú puedes irte, compra o venta o cualquier cosa y después te puede comer el esto. Mejor déjale mañana de mañana. Ocho y media abre el mercado. Y te va formando, ¿qué? Patrones de confirmación. Ahí te va haciendo acumulaciones. Sí. Te puede hacer acumulaciones. Entonces, si te hace acumulaciones, te vas a cinco minutos. Sí. Digamos, ponte ahí, bájate a 15 minutos. A ver qué se ve. Ya, mira, tienes arriba, arriba tienes manipulación y abajo también tienes manipulación. Entonces, el mercado solo coge la liquidez y ahí se queda. Ahí se queda. Yo todavía no me lanzaron, no hicieron algún lanzamiento hasta esperar mi patrón de confirmación. Pero yo le veo que eso se va a ir a la alza. Ok, una observación que yo le quería hacer ver era que, o sea, yo como no identifico estos patrones aún, lo que yo estaba viéndole para poder entrar era tomándole las velas que ya salen de la acumulación con cuerpo. Por ejemplo, aquí, que ya me sale con cuerpo, entonces se va para abajo. Acá, igual que ya me topa este límite de acá, y ya no da más y me sale igual con todo el cuerpo acá, igual que se va para arriba. No sé si está bien esa apreciación o... En cinco minutos. ¿En cinco minutos se le puede decir? Sí, en cinco minutos. Hay un problema que yo tengo también con lo de cinco minutos que, por ejemplo, si es que yo meto una operación ahorita, me parece que me sale con... ¿Cómo se llama esto? Con la comisión. Entonces, me sale como por acá. Sí, me sale por más arriba o más abajo. Sí, entonces, eso también es uno de los problemas que yo tengo porque no, no, o sea, creo que le entendí mal. Lo que usted quiere decir es que, digamos, encontremos acumulaciones o encontremos todo o analicemos en grande y una vez analizado, digamos así, ahí sí hacerle en cinco minutos. Porque yo lo que le estaba haciendo era analizarle desde el principio en cinco minutos y ahí sí se me comía todito porque me empezaba a comprar por acá o se me vendía por... O sea, o se me vendía muy antes, no sé, o sea, no sé cómo le explico. O sea, haciendo operaciones en cinco minutos se me cogía una comisión siempre y no acertaba mucho los análisis porque eran unas subidas chiquitas, digamos así. Análisis, digamos, de una acumulación de aquí a acá. Y yo lo quería vender hasta acá, pero ya me vendía por aquí. Entonces, tenía que esperar. O sea, entraba en pérdida porque la venta se ponía acá. Siempre vas a entrar en pérdida. No es ningún problema. Es negocio de cualquier broker. Siempre te va a cobrar primero su comisión y después ahí ya están tus ganancias después. El broker siempre te va a cobrar eso. Por eso le decía que mi observación es que, o sea, puedo meter una operación en cinco minutos con el objetivo de que se vaya hasta por acá, digamos. O sea, que salga de toda esta acumulación. Porque si hago operaciones chiquitas aquí mismo, no sé la... ¿Cómo se llama la...? El spread es muy grande. ¿La comisión baja del spread me come el stop o todo? ¿O no me coge el take profit, por ejemplo? Claro. O sea, esa es la cuestión. Entonces, yo quería preguntarle. Porque me ha ido mejor en temporaridades más grandes. Porque aquí como no hay spread, entra aquí. Y si yo no lo analizo que va a llegar acá, ahí me cierra y listo. Ya. En los videos, en los videos que yo les he dado, sí. En los videos, yo les enseño primero, les enseño lo que es el... Cómo deben manejar el capital. Sí. Al momento, digamos, tú dices que te va bien en una hora porque estás haciendo ese tipo de acumulaciones en una hora. Ahora, si la vela te rompe en una hora, primero, tú tienes que esperar velas a veces de dos horas, tres horas, cuatro horas. Sí. Digamos, yo te voy a señalar, te voy a solicitar el control, te voy a señalar esta partecita. Ya, verás. Aquí. A ver, déjame poner una fichita. Déjame ver si vale. Demos esta ficha. Aquí. Digamos. Entras al rompimiento. Me estás esperando de una vela. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, siete horas, ocho horas, clavadas en la computadora. Y cada vela que te sube, baja, te sube, baja, te va a dar tensión cardíaca. ¿Sí? Y te juega mucho la psicología. Que ni apenas la vela te está bajando, ni te está subiendo. Porque dentro de esto, si la bajamos en quince minutos, vas a encontrar, vas a encontrar, este, velas, este, por fractalidad. Vas a encontrar velas, sube, baja, sube, baja, sube, baja. ¿Sí? Y, y, y aparte de la psicología, ¿qué te juega? Vas a cerrar, ni apenas baja un poco, pum, lo cerraste. Y, ¿qué pasa? Y después se te va y vas a tener una frustración. Primero, el consejo, entrar en cinco minutos. Al momento de, de ser un trader intraday, haces entradas a cinco minutos. Y cuando el mercado se mueve de la mejor manera. Yo a veces he tenido, eh, cuando yo he hecho entradas de cinco minutos, he hecho entradas dos a uno. Tres a uno, ¿sí? Y yo en media hora, ya están mis operaciones. Gracias, a veces tengo que esperar una hora. Eh, digamos, hoy tuve que, en, 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 en una, en una operación. En una operación se me fue, ¿cuánto es? Media hora. Media hora, listo. En otra operación me hizo esperar. A ver, déjame acordar. Diez, once, doce. Tres horas. Hasta la una. Y eso es esperar tres horas. Entonces, yo hago solo trader, trading intraday. Si yo hago en, en, en temporalidades más altas, ¿sí? Las operaciones, este, yo tengo que esperar mucho tiempo. Tengo que esperar más tiempo. Eso no es rentable. Te quedas esclavizado en la computadora. Entonces, por eso es siempre, este, tú ves acumulaciones. Y vamos, aquí les voy a explicar esta parte. Por eso digo, si deseas, vuelve a ver los videos que, los videos míos que están, yo les explico todito ahí. Sí, yo les explico todito ahí. ¿Por qué razón? Porque el mercado siempre me va a hacer una acumulación y siempre va a respetar, ¿sí? Los pisos y techos. Los pisos y techos. Siempre me va a respetar. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de hacer esto, en cinco minutos, primero, primero, si yo les hago una pregunta aquí y yo les digo, ¿cuánto es el límite máximo que deben tener un stop? Pero, sí, toditos me van a responder. ¿Cuánto es? Treinta pips. Treinta pips. Máximo treinta pips. En cinco minutos vas a encontrar que estas acumulaciones y máximo treinta pips. Máximo, ¿sí? No más. Aparte, tienes tu capital y el capital que tienes es que, en base al capital que tú tengas, XXX, cualquier capital, ¿sí? Tú tienes que manejarte con el 1% del capital, ¿sí? No más. ¿Por qué razón? Menos 100. No más. Porque si así pierdas el 1%, pierdas otra entrada, pierdas otra entrada, perdiste un 3%, hasta un 5%, máximo hasta un 10%, eso es recuperable. Pero si tú vas arriesgando tu dinero el 2%, el 3%, 4%, hasta el 5%, solo en una operación, al momento que tú te juegas la psicología, ¿qué pasa? Comienzas a gastar, pierde, 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 tú que te das cuenta y ya perdiste hasta el 50% de tu dinero y se te hace difícil recuperar. Viene tu psicología y ¿qué te dice? Sube un poquito más del otaje para ver si recuperas del dinero. Tú vas entusiasmado, subes del otaje y ¡pum! Sigues perdiendo y si darte cuenta, perdiste todo tu dinero. Yo en los videos doy los consejos adecuados, tips adecuados, ¿sí? ¿Y qué pasa? Aquí tengo los pips de riesgo. ¿Cuáles son los pips de riesgo cuando tengo un piso y un techo y no me sobrepasan los 30 pips? ¿Y qué digo yo? Que el volumen o el otaje que voy a aplicar en el MetaTrader, yo tengo que calcular. Tengo el porcentaje de capital. Si yo aquí tengo el 1%, ¿sí? ¿Yo qué hago? El porcentaje de capital que es por el capital, ¿sí? Multiplico. Luego, ¿qué hago? Lo divido. Lo divido. ¿Para qué? Para los pips de riesgo por una constante 10. Listo. Se acabó. Ya tengo mi volumen y ese volumen, ¿sí? Y ese volumen aplico. ¿En dónde? Aplico en el MetaTrader. Los mejores tips que te puedo dar. Las experiencias que he tenido, las experiencias que he absorbido de mis mentores, ¿sí? Para que tú puedas hacer un adecuado y profesional, ¿sí? En el Trader. No arriesgues más que no tienes, que no puedo dar. Si arriesgas más, más de 30 pips, no, no es adecuado. Porque incluso hasta para recuperar se te va a hacer difícil, ¿sí? Esa es Pablito. Dele, repítale los videos, no importa. Sí, ahí es muy bueno. Es muy bueno, este, volver a recordar esto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque hay chicos que aquí se olvidan, ¿sí? O si no, a veces, digamos, tienen una cosa. Como todos, ¿no? Una cosa, otra cosa y a veces la mente frágil se olvidó. Es bueno volver a recordar estas fases. ¿Sí? Y por ende, como dije, yo no tengo ningún inconveniente si les vuelvo a repetir. ¿Sí? Porque yo lo que quiero es que ustedes aprendan. Ahora, el que pueda, la persona que pueda, hagan, este, identifiquen ondas de helio. ¿Sí? Identifiquen patrones de confirmación y píguenlo en Word. Y digan, vea, profe, ¿está bien esto? ¿Qué opina? ¿Qué opina usted, profe? Y yo les corrijo, chicos. ¿Sí? No tengan miedo a equivocarse. Todos nos equivocamos. ¿Sí? Todos nos equivocamos. Y como he dicho, hasta mis mentores, cuando han hecho operaciones en vivo, ellos han perdido mucha plata. Y en vivo han perdido mucha plata. Si ellos se equivocan. Ellos que ya tienen más de experiencia que, más de experiencia que cualquier. Entonces, ¿qué pasa? No se preocupen de que si pierden plata. ¿Sí, chicos? Entonces, esa es la cuestión. ¿Sí? Que practiquen, practiquen. Y mañana, a ver, mañana, este, si alguien quiere compartir, compártanlo. Igualmente vamos puliendo eso. ¿Sí? ¿Sí? No dejen de practicar. Dejen ahí hasta el último. No hay excusas para el éxito y para el trading. No hay excusas. Dejen lo que más puedan. No pierdan el tiempo. ¿Sí? Como les he dicho, yo ya he aprendido después de tantos años. Si me hubieran dicho los consejos que yo les doy a ustedes, yo ya en menos tiempo hubiera aprendido. Sí. Pero bueno, nunca es tarde para nada. ¿Sí? Eso es lo mejor, chicos. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien ahí entonces? Cualquier cosa, mañana lo compartimos. ¿Sí? Con mucho gusto volvemos otra vez a repetir. ¿Sí, chicos? Esto, profe. Muchas gracias a ustedes por su... Gracias, Alex. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Gracias, profe. Nos estamos viendo mañana, ¿sí? Un gusto, chicos. Gracias, profe. Recuerden. El trading es lo más sencillo del mundo, ¿no? Buenas noches. Gracias, profe. Ya, gracias a ustedes, chicos, ¿no? Hasta mañana. Gracias por todo. Una buena noche. Gracias. 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 Gracias.